Amigos me mandaron este video Dice así es como se ven los bebés dentro del útero Cuando la madre empieza a reírse Los comentarios El bebé Se volvó a mi gato a prenderlo El bebé Tumba la casa El bebé Escucharon este reempal 7.5 con epicentro en el ombligo El bebé Escuchó borrón El bebé Terremoto, terremoto, terremoto Dale Ay no puedo morir El bebé Ay Miguel, Miguel Ay pobrecito ¿Verdad? 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 Rebel police Creo que te vamos a regresar Tenemos que ir Me sacarte Pero Uhhh ¡Huang! 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 ¡Torre! ¡Huang! 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 ¡Wang! ¡Huang! ¡ HARO! ¡Norher! ¡Huang! ¡Huang! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!